Hola, ¿qué tal? Yo soy Altair Jarabo. Voy a hacer preguntas rápidas para Mariquí. ¿Brad Pitt o Tom Cruise? Brad Pitt. Última foto que enviaste. ¿A quién y por qué? Mi perrito con un abrigo de invierno a mi mamá. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Por qué? No. Porque hacen falta muchas más cosas para enamorarse de alguien. Si no fueras actriz, ¿qué serías? Astronauta. ¿Con qué personaje de películas te gustaría salir a cenar y por qué? Con 007. ¿Canta una canción con la palabra lluvia? La verdad es que no canto, pero ni en la regadera, ni aunque, o sea, no hay forma humana. ¿Cuál es el objeto más raro que posees? La rosa de la bella y la bestia que en algún momento se me hizo súper cursi y lo más bonito que existía y hoy se me hace feo y naco.